Hola, ¿qué tal amigos de Rumbas de la Ciudad? Les cuento que vine a vivir una experiencia deliciosa de gastronomía y una deliciosa discoteca. Me vine con mi mejor amiga. Les cuento que estamos en el restaurante UB y en la inauguración de la discoteca Club 787. Así que vamos a vivir esta experiencia. Les cuento que este restaurante está ubicado entre el Parque Lleras y Provenza. Ya va a llamar al mesero a ver qué pedimos, qué delicia. Buenas noches, bienvenidas. Mi nombre es Ricardo. Bienvenidas al restaurante UB. Por acá pueden escanear la carta y van a encontrar todos nuestros platos. Permítame, estamos listos. ¿Les van a ordenar algo? Me regalas por favor, un pollo, una pizza y unos ralliolis. El telinés albún para la dama, acompañado con un pie de parmesano. ¿El pollo es para usted? ¿El pollo para usted? Sí. Mira, por acá tenemos un pollo glaseado, lo acompañamos con unas papas poroso y unas verduras salteadas. El pollo viene glaseado en miel y soya. Y por acá tenemos una pizza, que es una de las estrellas de la casa. Que viene a base de una masa que elaboramos acá con una salsa pomodoro, traje jamón serrano, mezclun de lechugas y un queso parmesano por encima. Disfrútenlo. Ya terminamos de cenar y no nos podemos ir sin disfrutar los postres que venden en este lugar. Un trozo de fresa con crema artesanal, acompañada de una cama de maní, piña colada, postre de piña colada, piña asada, crema de maní, crema... Ya terminamos de cenar en el restaurante Yubi y ahora sí nos vamos de rumba para el Club 787. Recuerden que queda arriba del restaurante Yubi, así que vamos. ¡Suscríbete! 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 Y ahora que entrevistaba 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 Y UB el restaurante UB Medellín Bueno, les cuento Que esta discoteca Está ubicada Entre Probenso Y el Parque Gherals Y el restaurante UB, como dijo Landro Obviamente Queda debajo Así que los invito tengan a disfrutar